... ...es para mí un honor... ...el poder representar a mis hombres... ...en este acto, muy emotivo... ...y de especial significado para la Guardia Civil... ...es para mí un acicate, y así lo transmito a mis hombres... ...esta significación para mejorar la ya buena relación... ...y buena cooperación que existe... ...en una relación más íntima, más personal... ...más fluida, si cabe, que ya viene siendo buena... ...y espero que en el ámbito de la delincuencia... ...y la lucha contra la droga... ...este campo... ...pues sea fructífero... ...en una proporción tal... ...o similar... ...a la lucha contra el terrorismo... ...y tenemos que acabar... ...Francia y España, los cuerpos de seguridad franceses y españoles... ...Guardia Civil está dispuesta a ello... ...con este tráfico de drogas... ...que tanto daño hace a nuestras sociedades... ...tanto francesa como española... ...esta respuesta que da la Guardia Civil... ...en esa cooperación... ...es una respuesta desinteresada... ...y se vuelcan fundamentalmente... ...con sus compañeros de la... ...de la Policía Nacional Francesa... ...y de la Gendarmería Nacional Republicana... ...en cualquier ámbito... ...no sólo en los que he dicho... ...sino en cualquier ámbito... ...tanto en Francia... ...como aquí en España... ...me he relacionado con Francia... ...cooperando en... ...con unidades especiales... ...unidades de control de masas... ...he ido a hacer intercambios... ...de técnicas y de tácticas... ...en Sant Astier... ...y últimamente por supuesto... ...en la lucha contra la delincuencia... ...en el ámbito de la Policía Judicial... ...cuya jefatura ostento actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!